La guitarra blanca Por favor, que no dejes malar Hoy vuelvo a mis dos días Me vené a la calomba Y hoy estoy cansado Y si no puedo ver la acción Por favor, que no dejes malar 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 Estar en Romano en el chewing savage Solo quiero que nos vengaan Tu alma y Michleader Tu eres un escap Lambda Yo he bajado la guardia, yo solo necesito, no es solo un poco, un poco de reacción. Por favor, te lo tocan. Por favor, que nos dejen dañar. Por favor, que nos dejen bailar. 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 ¡Bravo! 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 ¡Nun cumpleaños nunca más! ¡Bravo! ¡Bravo!